Una tendencia muy humana es la que aparece en el Evangelio de hoy. El texto ha sido tomado del capítulo séptimo de San Marcos y la tendencia a la que hago referencia es a buscar siempre la culpa afuera. El problema está afuera. Esta tendencia la notamos ya desde la infancia. Si miramos a los niños pequeños que están jugando y de repente alguno resulta llorando tratas de averiguar qué ha sucedido y cada uno le echa la culpa al otro. Es que él, es que ella, siempre la culpa está allá afuera. Él me pegó primero. Es que ella no quiere prestarme el juguete. Es que él me dijo, la culpa está afuera. Cuando llegamos a adultos, también suele suceder, aunque de un modo ligeramente más sofisticado, que seguimos buscando la culpa únicamente afuera. Así por ejemplo, pasa que creemos que toda la responsabilidad está en una determinada clase social. O toda la responsabilidad está en un país que es imperialista. O toda la responsabilidad la tienen los políticos, los cuales son, y ahí entra una catarata de insultos. Qué fácil, qué fácil, que es buscar la culpa afuera y entonces señalar, y después sentirnos los limpios, los buenos, o todavía peor. Buenos y limpios y además víctimas. Eso nos fascina, sentirnos víctimas. Porque si soy víctima, quiere decir que tengo derecho a reclamar. Quiere decir que tengo derecho a compensación. Y quiere decir que tengo derecho a exigir. Entonces, el sentirse víctima llega a convertirse en todo un negocio. Incluso leyes que en su primera inspiración tenían una muy buena intención. Después uno descubre que se echan a perder por esta tendencia que conduce de señalar el mal afuera a luego creerse una víctima y tratar de aprovecharse de la situación. Está sucediendo, por ejemplo, en España. Todos reconocemos que es una aberración asquerosa la violencia contra la mujer. Pero resulta que aquello de los abusos contra las mujeres se ha convertido en toda una industria. Porque hacer esa clase de denuncias representa ganancias para mujeres inescrupulosas y para abogados inescrupulosos que sacan provecho de ese tipo de ley. Por eso, insisto, el creerse uno o el mostrarse uno como víctima es algo que reporta beneficios. Entonces, ¿esa tendencia humana tendrá alguna respuesta, tendrá alguna solución? Es, sí la tiene. Ciertamente la tiene, pero hay que acercarse a Cristo para encontrarla. Es maravilloso como Cristo, con una frase relativa a una costumbre de alimentación de los judíos, desarma toda esa mentira. No es lo que viene de fuera, lo que hace impuro al hombre. Es lo que sale de dentro. Cristo le da completamente la vuelta al panorama y quiere que nosotros aprendamos a fijarnos en cómo somos y en lo que sale de nosotros. De hecho, una ley psicológica que está muy bien estudiada es que lo que determina tu vida no es tanto lo que a ti te haya sucedido, sino cómo reaccionaste tú frente a aquello que te sucedió. O sea que incluso en las circunstancias más adversas, en las más duras, en las más tristes, en las más injustas, lo realmente determinante no fue lo que vino de fuera, lo realmente determinante es lo que tú hiciste, lo que salió de ti. Ese cambio de perspectiva de Cristo es toda una sorpresa, pero es toda una liberación. Dejar de buscar la culpa en estos jóvenes irresponsables ruidosos, en estos viejos aferrados al poder, en esos políticos, en aquellos izquierdosos o derechosos qué hermoso empezar a buscar cada uno la responsabilidad que tiene. Estoy seguro que no sólo vamos a ser más fieles al Evangelio, hay un efecto colateral que nos va a hacer muchísimo bien. ¿Sabes cuál es? Vamos a hacer mucho mejor este mundo. El propósito principal del Evangelio no se queda en este mundo, va más allá, pero un efecto colateral muy bello de hacerle caso a Cristo es mejorar este mundo.